Clemente Castañeda, coordinador del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, denunció un nuevo atraco que podría ocurrir este mes frente a todos los ciudadanos en la Cámara de Diputados con el reparto del llamado Bono Navideño. Y es que este mes serán entregados 419.6 millones de pesos por dietas, aguinaldos y apoyos a los 728 integrantes del Congreso y en el caso de los diputados federales, un Bono Navideño extra, el cual no tiene que ser justificado. Así, Cámara de Diputados prepara la entrega de una bolsa global de 359 millones de pesos para su repartición, 718 mil pesos a cada uno de los 500 legisladores, de los cuales al menos 361 mil corresponden al Bono Navideño, que es secreto. Diputados de Morena renunciaron a este Bono extra, que en San Lázaro prefieren llamar apoyo para sus casas de gestión y personal. De acuerdo con el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fará, además de sus percepciones de ley, los legisladores obtendrán 150 mil pesos extra a su aguinaldo de 140 mil. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que él por lo pronto renunciará a los 150 mil extra y su grupo parlamentario también lo analizará la próxima semana para determinar qué harán. Para El Punto Crítico, Daniel Rodríguez.